La parroquia El Airo, perteneciente al Cantón Espíndola, celebró los 31 años de vida política y como parte de sus actividades realizaron el desfile cívico y sesión solemne con la participación de las principales autoridades locales y cantonales. Rigoberto Jiménez, presidente del GAD Parroquial, manifestó que su trabajo siempre estará centrado en el apoyo a su pueblo, de manera especial al sector productivo. Yo tengo la plena seguridad y la satisfacción de que en este periodo hemos elegido autoridades que realmente dejaremos a un lado la bandera política y nos pondremos la camiseta, ciertamente las necesidades de cada una de las comunidades de nuestros pueblos. Que en nuestra parroquia El Airo están las puertas abiertas y como no desde la mano, conjuntamente con nuestro equipo de trabajo, golpearemos todas las puertas necesarias para emprender todo tipo de proyectos que vayan en beneficio y desarrollo de nuestros ciudadanos, porque nuestro propósito es ese, gestionar para que los recursos vengan hacia acá. Por su parte, Antonio García, alcalde de Espíndola, anunció algunas obras que ejecutará en el sector durante los próximos días. Desde la municipalidad, en estos dos meses y pico que llevamos de administración, estamos precisamente planificando, estamos proyectándonos con algunas cosas que son necesarias en las que coincidimos. Por ejemplo, el ornato que mencionaba el presidente. Y entonces, continuamos con eso. Vamos a arrancar con algunas obras, especialmente donde no tenemos inconvenientes. Un parque en Santillén, Bellavista, otro parque en Jimbur. Este ornato de aquí lo vamos a completar, señor presidente y señores ciudadanos que hoy están aquí. Íntegramente. Y lo vamos a hacer, les pido un poquito de paciencia en octubre y noviembre. ¿Por qué? Porque tanto el CERCO como otros técnicos recomiendan que hubiese habido alcantarillado pluvial. No lo hay. De la misma forma, el presidente de Conagopar, Eloja, Jimmy Toledo, saludó a la parroquia en Lairo por su aniversario número 31 y además puso a disposición del GAT parroquial el apoyo y respaldo para las diferentes actividades y obras que pretendan realizar en el lugar. Reciba un saludo especial al nombre de los 78 gobiernos parroquiales que tiene la provincia de Loja. Para nosotros, como Conagopar, en realidad, es muy bonito estar aquí presentes para ser parte de estos 31 años de vida parroquial. Yo, señor presidente, quiero invitarle a usted a trabajar de la mano del Conagopar y Provincial de Loja. Nuevamente, que somos y estamos gustosos de estar aquí presentes y no va a ser de la primera ni la última, sino una de tantas veces. Cuando ustedes requieran el Conagopar y Provincial de Loja, aquí vamos a estar. Muchas gracias y que vive Lairo en sus 31 años de vida parroquial. Para La Minga TV informó Edwin Morocho.